Llegó el momento de viajar por el río donde yo crecí, el río Maipo, que da vida a este valle que se llama Cajón del Maipo. En este lugar está lleno de misterios escondidos, de paisajes maravillosos, podemos encontrar lagunas, glaciares, ríos. En este viaje vamos a tratar de hacer de todo un poco, vamos a ir a escalar, vamos a conocer los lugares más lindos del Cajón y también vamos a hacer un desafío que es muy grande para mí, es correr la cascada del Maipo, donde yo la vi cuando era chico y ahora por fin la vamos a poder correr en kayak. Estamos llegando a la zona escalada Torrecilla, un trekking más o menos de una hora, precioso, lleno de bosque, lleno de una roca bastante peculiar y nada, ha estado muy bueno, pero ahora viene la mejor parte. Bueno, ya llegamos, estamos preparando las cosas con el equipo, venimos con el Yerko, una escaladora del Cajón del Maipo, la canela también, otra escaladora, capa, así que vamos a empezar con todo. La escalada es una disciplina que requiere harta concentración, que requiere ser muy metódico y si uno es así es una actividad súper segura, una actividad súper bonita porque involucra todo el cuerpo, como una danza vertical. Este es un lugar muy especial donde se puede encontrar esa serenidad y poder disfrutar el presente, estar solo preocupándose de colocar bien los pies, las manos, para poder disfrutar el momento. Vamos, Yerko. ¡Yuh! 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 Bueno, este fue nuestro primer día descubriendo las maravillas del Cajón del Maipo! Eh, vinimos a Torrecillas, estamos acá en la cima con una escalada que hicimos siete largos de 40 metros cada uno, entonces estuvo bien, bien dura, pero un día muy intenso, muy lindo, fue espectacular. Íbamos en la mitad de una pared y nos encontramos con dos viriscachas a 70 metros de altura, eh, eso fue un momento mágico en verdad. Hay muchos lugares acá en el Cajón del Maipo donde se puede venir a escalar, este uno de ellos y son todos igual de maravillosos. Bueno, después de la escalada seguimos explorando distintos rincones acá del Cajón del Maipo. Bueno, ahora vamos a las termas de colina, que están ubicadas ahí en el cerro del mismo nombre. Son unas termas preciosas que van de los 55 grados a los 25. Entonces, después de actividad física, a lo mejor ir a descansar y disfrutar de un paisaje que ya va a estar rodeado de montañas, va a ser alucinante. Música Música Bueno y visitando todos estos lugares me he sentido súper contento, mañana se viene un día súper especial, la única cascada en el río Maipo que se puede correr pero nunca nadie la había querido correr en kayak hasta hace un par de años donde yo fui la primera persona y mañana quiero que sea el segundo descenso mío de esta cascada que es súper compleja está en un cañón súper especial que fue forjado por lava de alguno de estos volcanes. Desde principio a fin esta cascada es súper técnica, una entrada muy difícil y el fondo es una cueva gigante donde hay muchos peligros, uno se puede ir a la orilla y te va a estar pegando contra la pared pero al mismo tiempo una cascada increíblemente bella entonces uno estar adentro de este cañón uno se siente como guau en otro mundo, una felicidad que solamente pocos pueden describir. Bueno acabo de terminar de correr la cascada estuvo súper complejo pero salió todo bien con broche oro toda esta experiencia en el cajón del Maipo que estuvo nada maravillosa, recorrer todos los paisajes, ir a escalar, hacer los trekking, ir a las termas la verdad el cajón del Maipo tiene demasiado por ofrecer quedaron muchas cosas más por hacer pero ustedes mismos los tienen que descubrir la próxima vez que vengan al cajón del Maipo. Vamos a seguir recorriendo ríos de Chile con este hermoso proyecto de ir conociendo los distintos ríos que tenemos en este hermoso país.